La Fiscalía Estatal de Jalisco investiga a un ladrón que en un lapso de dos meses ha asaltado a más de 30 tiendas de conveniencia en Puerto Vallarta, sin que haya sido detenido por las autoridades locales. De acuerdo al Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal de la Fiscalía Estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, este sujeto está siendo investigado, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado la identificación de esta persona. Nosotros estamos trabajando para tratar de identificar a la persona en las carpetas que ya se tengan denunciadas con nosotros y cuando se tenga la identidad y alguna acción legal en contra de la persona, así se les va a informar, pero sí se está investigando ese tema. Méndez Ruiz destacó que al igual que otros casos relacionados con robo, la Fiscalía tiene el primer objetivo, el de identificar al ladrón para posteriormente dar con su paradero y aprenderlo. Cuando se trata de todos los eventos de robos así denunciados por algunas cadenas comerciales o establecimientos, obviamente lo primero que buscamos es dar con la identidad de los sujetos. De acuerdo con personal de la tienda de conveniencia Oxxo, este sujeto de aproximadamente 35 años de edad parece conocer ya la manera de operar de las tiendas, pues llega al momento de los cortes de caja y cuando los rondines de la policía son ausentes. Se estima que durante los 34 tracos el botín asciende a más de 200 mil pesos. Asimismo es de destacar que el robo a comercios es uno de los principales delitos que se cometen en Puerto Vallarta, así como a transeúntes y casa habitación. Señal informativa, Javier Frías.